hola mis amigos soy verónica garza y hoy juntos vamos a cocinar y gozar un pudín de limón este pudín es bien fácil de hacer se hace con muy poquitos ingredientes y te sale un postre delicioso los ingredientes que vamos a utilizar son mantequilla y vamos a usar limones amarillos o verdes los que tú tengas vamos a usar su jugo y la ralladura huevo azúcar leche y un poquito de harina la receta completa la puedes encontrar en la descripción del vídeo bueno estamos listas vamos a empezar en la batidora se bate mantequilla con media taza de azúcar se agregan las yemas batiendo se agrega jugo de limón harina y la leche poco a poco cuando ya esté terza la mezcla se agrega la ralladura las claras se baten hasta que estén como espuma suave se agrega el cuarto de taza de azúcar restante y se sigue batiendo hasta que se formen picos firmes se agrega la mezcla de limón a las claras envolviendo poco a poco con esta mezcla se llenan cinco o seis moldes en mantequillados se sientan los moldes sobre una charola con agua caliente y se hornean por 35 minutos hasta que se vean dorados se les va a ver cuarteaduras en la superficie así son al enfriar se bajan a su tamaño original y se separan en dos capas se dejan enfriar y se refrigeran para servirse se puede decorar con crema y frutos rojos si se desea y aquí está listo el pudín de limón ve que lindo se ve servido en su cazuelita también puedes vaciarlo y servirlo directamente en tu plato si te gustó la receta dale like y suscríbete a mi canal también te invito a visitar mi página www.cocinarygozar.com y recuerda hoy es un buen día para cocinar y gozar y